Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todo muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericón, con mucho gusto siempre para vosotros. Esta tarde voy a hacer para el signo de Acuario, para el fin de semana las energías para Acuario, cómo le va a ir este fin de semana, con las energías de salud, dinero, trabajo, en fin, amistad, amor, pareja, todo lo que compete a la vida de los amigos de Acuario. No obstante, deciros también que siempre os invito a suscribiros al canal, a darle la campanita, a compartir los vídeos, en fin, sabéis que un poco de aquí y un poco de allá, siempre hacer una gran familia, que es la gran familia del canal de Rosa de Jericón. Muchísimas gracias, recibiste un abrazo de mi parte y bueno, aunque estoy unos días fuera descansando, ¿vale? Porque me he tomado un descanso y bueno, y porque también así hay que, como digo yo, hay que aligerar el peso de la carga mental muchas veces, es bueno también pues descansar para eso, para recargar pilas y volver con más, con más cosas, ¿no? Con más situaciones buenas que puedes afrontar o que se pueden afrontar. Vamos a ver qué energías tienen las cartas del tarot para ti. Acuario, para el fin de semana, vamos a ver qué me quiere decir energías para, para, para Acuario, en el tarot para Acuario, ¿qué me quieren decir estas cartas? Vale, pues vamos a coger estas cartas, a ver qué me quieren decir para vosotros, Acuario. El emperador, muy bien. El emperador y el loco, bueno. Quizás a lo mejor estás tratando como una persona que te exige mucho, te está exigiendo mucho y tú pues hasta ahora como que estabas haciendo un poco de la tuya, ¿no? O sea, es una energía así, es como si tú hasta ahora estabas haciendo de la tuya, en el sentido de que ibas, venías. Bueno, no tampoco te preocupabas mucho de según qué situación. Puede ser de ti mismo, ¿eh? O de tú misma. Quizás no le dabas la importancia o no le dabas, o como le pasa muchas veces a Acuario, ¿no? Que se pone el último cuando tendría que ser el primero. Aquí ya llega una persona a tu lado, puede ser un jefe, puede ser un médico, puede ser, el emperador puede representar muchas cosas, pero es con, con, es con orden. Es como si tú tuvieras que empezar ahora un régimen severo o podrías empezar una serie de ejercicios un poco severos, o sea, todo con mucha orden, porque quizás a lo mejor pues has dejado tanto en una situación que ahora hay que hacerlo, pues eso, con mucho esmero, con mucho orden, para que eso dé sus resultados. También nos habla incluso de cirugías, de alguna pequeña cirugía que tienes que hacerte en alguna parte de tu cuerpo, pero lo que veo es eso, es cambio tu físico, tu color de pelo, tu ropa, hay un cambio de eso, sobre todo el peso, la figura, el peso, es como, y como que haces deporte o intentas hacer natación, cosas así, o sea, el emperador te está diciendo eso, que es ahora el paso firme, ¿no? Y lo haces con paso firme. El carro, mira, te habla de movimiento, que todo esto va a dar resultados beneficiosos, también nos dice. Y el ocho de espadas nos está hablando de que, bueno, de que puede ser que a lo mejor todo esto en un momento dado te esté agobiando, ¿vale? Porque quizás a lo mejor habías empezado todo esto con mucho entusiasmo y a mitad del camino como que estás más desanimado o no tienes tiempo o no te ves con la misma energía. El carro y el ocho de espadas te dicen que al que estés cansado no te desanimes, si has seguido por ahí, sigue por ahí, no lo dejes a medias. Y sobre todo que es una cosa importante porque es tu salud, es tu salud tanto física como mental, ¿vale? Y esto a lo mejor ha dado a que tú a lo mejor pues estabas, pues estabas dejando algo tuyo muy, muy por detrás, y es ahora la energía del emperador es cuando ha llegado, ya te digo, un médico, una persona que te quiere mucho y tiene razón contigo, ¿vale? Podría ser también esto. El cuatro de bastos nos habla de, bueno, de asociarse, de mirar cómo se puede llegar a la otra orilla, por decirlo así, ¿no? Quizás a lo mejor querías hacer un viaje o tienes la intención de hacer un viaje, pero tienes que contar con mucha gente, ¿vale? Desde aquí cuando, por ejemplo, puedes tener alguna discrepancia también, puede ser, con alguno más, ¿no? Y no ponerte de acuerdo. En principio el cuatro de bastos, a ti te ven, cuando dices las cosas, te ven como líder y te ven cosas como ideas muy buenas para ti también, ¿no? La justicia, dice que el viaje podría ser por justicia, o sea, por justicia divina, terrenal, pero el viaje se hace sí o sí. El seis de copas nos habla de esperar un amor, pero también nos habla de estar bien económicamente, ¿vale? Nos habla de que va a llegar una fase en tu vida o va a llevar una semana en tu vida que te va a hacer con mucho dinero también. Eso ya, en anteriores lecturas te lo he dicho también, acuario. Entonces, te vas a ver como más reconfortado, más tranquilo, eso está muy bien. Vas a tener una parte muy amplia de lo que es el amor, sentirte querido, ¿vale? Y al mismo tiempo sentirte que todos esos pequeños huecos que tú tenías económicos se pueden ir resolviendo, ¿vale? El diez de bastos es un poco estar agobiado. Quizás es porque no te das un margen de tiempo, quizás porque trabajas mucho, algunos, porque a lo mejor no es que estáis trabajando, pero igualmente trabajáis en otro sitio, o sea, como si trabajáis en dos sitios, vais cansado, luego tenéis factura en el sentido de, nos duelen mucho las piernas, tenéis problemas con, a veces incluso de falta de sueño, todo eso os está agobiando, ¿no? Y tendríais que hacer un parón también, nos dicen. Es una carta de consejo el diez de bastos. Son momentos agobiantes también. Y es también por la luna. La luna tiene que ver mucho porque ahora la última luna que tuvimos, que fue la de Géminis, nos afecta porque al ser de aire nos afecta también a los amigos de acuario. Entonces también puede ser que esté como día muy resueña o muy reseño, o días muy contentos, o días con ganas de llorar, pesado, o sea, con cosas que tenía en la cabeza del pasado, pero muy del pasado, ¿no? La sota de bastos nos habla de noticias de trabajo. Esto nos habla de llamadas de trabajo, nos habla de ponernos en contacto con alguna empresa, ¿vale? Haciendo camino para un trabajo también. Y el as de copas nos habla de los sentimientos, el as de copas nos habla del santo crial, los sentimientos más bonitos que se pueden tener, ¿vale? Puede ser que te des cuenta que realmente has estado luchando por no sentir algo por una persona o no querer verla como un amor. Y al final te estás dando cuenta sin darte cuenta que el sentimiento que estás desarrollando es enamoramiento, puede ser también. Y vives pues eso, ¿no? Estás viviendo un poco una historia muy bonita que no sabes ni cómo has llegado aquí, pero la estás disfrutando también, lo diría. El seis de oros nos habla de que quizás habrá alguien que quiera pedirte un favor, ¿vale? O personas que a lo mejor en un momento dado están pasándolo muy mal y vienen a pedirte un favor, también noticia. Y las otras espadas son noticias imprevistas, quizás a lo mejor estás en, pues a lo mejor estás ya de vacaciones, lo estás pasando bien, relajado, relajada, y te llaman de que a lo mejor pues el coche que le habías dejado a tus hijos o a tus amigos pues se ha cacharrado, pero algo sin importancia, o el coche, o pues que te digo yo, pues en casa se ha roto una manotera a la puerta, cosas imprevistas, pero nada más, nada más problemático. La carta del ermitaño y la carta de la emperatriz son energías de decir, bueno, estoy viviendo como una segunda juventud para algunos, ¿vale? O quizás os sentís así, ¿no? Hay pasado de ser unas personas muy ermitañas, de cerraros mucho en vuestro mundo, de siempre como estar en vuestras cosas, ahora abriros, ¿no? Estáis con la energía de la emperatriz que nos habla de fertilidad, nos habla de hacer cambios, de entregarse un poco más, de abrazar más a la naturaleza también. El nombre de espadas puede ser personas que os malmeten en cosas en contra de alguna pareja que tengáis, también nos diría, ¿vale? Algunos si tenéis alguna pareja, puede ser que os pongan en contra, ¿no? También nos dicen que son cosas pasadas de, pasadas, que ya pasaron y vuelven otra vez al presente porque alguien te las recuerda o alguien quiere meter, o sea, alguien no quiere verte bien con tu pareja, para que tú me entiendas. El 3 de oros nos habla de compartir faenas o trabajar en el equipo también me dicen, que está muy bien, con el rey de oros se ve mucho yelás de oros. Acuario, dinero sí, dinero llega, dinero llega, abundante dinero, o sea, llega por trabajo o llega también por una paga que te tienen que conceder, también, o tiene que ser por un trabajo, pero es una paga, o sea, quiere decir, y el nuevo de copas nos habla de estar bien, de estar a gusto en todos los niveles para algunos de vosotros. Tengáis parejas o no tengáis parejas, pero es concentraros en lo que queréis en este momento de vida que estáis pasando, ¿vale? Vamos a ver, Acuario, ¿qué más quieren decirte las cartas? El mundo y el sitio de bastos, Acuario, también nos habla de que tienes, tienes muchos, o sea, ahora mismo podrías tener, tienes los cuatro elementos cardinales, ahora mismo podrías incluso viajar a un sitio donde te han propuesto un trabajo, que podría ganarte muy bien la vida, pero tienes tú un más y tú un menos porque quizás la familia o lo que tú conoces o tú no te ves para estar tanto tiempo allí, ¿vale? Echando de menos, puedes incluso hijos y todo, ¿no? El sitio de bastos nos habla de conflictos, de no saber qué hacer, ¿no? Porque, pero también nos habla, el sitio de bastos nos habla de que es como que alguien quiere, quiere ponerte como a la de, como entre la espada y la pared para que no, es como si hay alguna persona por una energía que es como decir o estás conmigo o estás en contra mía. Puede ser en el trabajo porque nos hablan los bastos y puede ser también en el trabajo, puede ser. La sota de copas nos habla de eso, de cuidar un amor, quizás es un amor de silencio, es un amor de tiempo, pero que no se lo has manifestado a nadie, lo llevas por dentro, pues quizás a lo mejor no quieres hacerte ilusiones, no quieres sufrir como en el pasado, también nos diría, ¿vale? Y al tres de copas nos habla de compartir, de salir con las amistades, incluso de abrirse más en muchos aspectos, quizás a lo mejor hasta ahora pues no te habías abierto a salir más o por circunstancias siempre hacías la misma rutina, siempre de trabajo a casa al trabajo, o sea, cosas así. Y entonces lo que ahora también el tres de copas lo que te habla es eso, de salir más, de salir de la rutina, de conocer gente nueva también, que son más o menos de tu misma energía y de esta manera también podrías, pues empezar un nuevo ciclo también, porque también nos habla que viene un ciclo de conocer gente nueva y esa gente nueva también te va a dar salida a muchas cosas en el sentido de que puedes explorar nuevos trabajos, incluso cambiar de vivienda, porque quizás hay algunos que estáis viviendo en sitios que no es de vuestro gusto o no tenéis ninguna energía positiva allí, pero por circunstancias, por el trabajo, estáis viviendo allí. Esto es lo que me dirían también las cartas. Amigos de Acuario, muchísimas gracias por estar aquí un momentito más, un reto más a la tarde y deciros que gracias, que nos vemos en próximos vídeos y un besito muy muy grande. Gracias.